Mira, miren, está con nosotros Arsenio Bretón, presidente de ASOPRO UAS, San Francisco de Macorí. Con él vamos a conversar acerca de demandas, necesidades y acuerdos de empleados de la UAS con las autoridades de la academia. Así que, saludos Arsenio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amado, buenos días, Carolina, buenos días, Yerjan. Buenos días, buen día. Buenos días a de mañana. Buenos días, bienvenido. A la población de San Francisco de Macorí, es un honor estar en este prestigioso programa. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, la pregunta básica para que tú nos pongas en contexto fue, hubo un movimiento, ¿verdad?, en la universidad, lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hubo un nivel de acuerdo. Entonces, lo que queremos saber es cómo ha acontecido todo esto, qué ha pasado, a cuáles acuerdos se llegaron, cuáles son las expectativas y las perspectivas de esta cuestión, de esta situación. Adelante. Bueno, todo el mundo sabe que en febrero, el 23 de febrero de este año, a raíz del proceso de lucha que se libró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por mejores condiciones de vida de los profesores y los empleados, se decidió un paro indefinido en el inicio del semestre. Eso fue una asamblea del 27 de enero que lo refrendó y entonces el paro duró hasta el 23 de febrero. Cuando se firmó el acuerdo, en ese acuerdo se incluía, porque ustedes han hablado hace unos momentos, hay una cultura en este país de incumplir los acuerdos que las autoridades firman. Entonces, en ese acuerdo, el ministro de Educación Superior, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presidente Aibar y Pastor de la Rosa de FAPRU, firmaron un acuerdo en el sentido de que el paro quedaba sin efecto, pero con un acuerdo. El acuerdo incluía, ustedes saben que los servidores universitarios estábamos pidiendo conectividad para los estudiantes, estábamos solicitando que los… Perdón, ¿qué significa colectividad para los estudiantes? Conectividad para los estudiantes, sí. Entendí colectividad. Ampliar las redes de conectividad para que los estudiantes pudieran recibir la docencia virtual y dotar de equipo y financiar la conectividad a los estudiantes. Ok, continúe. Porque la situación de la pandemia llevó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a realizar docencias virtuales. Entonces, todavía estamos en docencias virtuales. Sí. Entonces, en ese acuerdo, financiar la conectividad a los estudiantes, en ese acuerdo que los profesores jubilados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tenían un salario por debajo de 60 mil pesos, fueran llevados a 60 mil pesos, y se acordó ahí indexar el salario un 10% de los profesores, pero el restante 30% se haría en el presupuesto de 2022. Se creó una comisión de seguimiento, se acordó ahí también que los préstamos que sirve el gobierno a través del Banco Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para profesores y servidores, se bajara la tasa de interés de un 10.95 a un 7%. Y se creó una comisión de seguimiento de los acuerdos. Esa comisión se reuniría periódicamente para cumplir con los acuerdos. ¿Qué pasó? Nosotros realizamos comunicaciones al ministro de Educación Superior, comunicaciones a la rectora, comunicaciones, para que se realizaran nuevamente reuniones entre la comisión del acuerdo, la comisión no se pudo reunir, y entonces marchamos al Palacio Nacional primero, y después marchamos al Congreso Nacional, exigiendo que se cumplieran los acuerdos de febrero. En ese sentido, se produjo un incumplimiento del acuerdo, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, nunca volvió a aparecer en la reunión de los acuerdos, y entonces decidimos reunir los profesores, en una gran asamblea, el 27 de octubre. Pero primero, reunir el Consejo Superior de Directiva, que es el organismo que decide convocar a la asamblea. La asamblea, ustedes saben que es el organismo máximo de decisión de los profesores, y finalmente en la noche, el 27, se reunieron más de 700 profesores en una asamblea virtual. Nosotros tomamos la decisión de manera democrática por consenso, así como se hacía en el Ágora, en Grecia, donde se tomaban las decisiones de manera democrática. Ahí los profesores decidieron poner en manos del Comité Ejecutivo Nacional la conducción del proceso de lucha que se iniciaba, y convocar a un paro de labores los días 2 y 3 de noviembre, 8, 9 y 10 de noviembre. Y si las autoridades no respondían a las demandas, entonces iríamos a un paro indefinido el día 15 de noviembre. Porque con nosotros los acuerdos se cumplen. Hablar de un paro de manera indefinida el 15 de noviembre, estaríamos hablando de que el lunes iniciaría el mismo. Iniciaría, pero no inició. Se arribaron a acuerdos. Entonces, tras el proceso del paro exitoso, y el piquete que se hizo aquí el día 3, es paro el 2 y el 3 de noviembre, entonces se produjo una conversación entre el presidente de la República y la señora rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y le propusieron al gremio de los profesores y al gremio de los empleados hacer una indexación salarial del 15%. Era un 30%, pero propusieron un 15%. La asamblea de profesores entonces fue convocada nuevamente porque nosotros, como Comité Ejecutivo Nacional, no podíamos tomar decisiones. Yo quiero decirle aquí que yo soy también miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FAPRO UAS en lo que tiene que ver con los asuntos gremiales electos en las elecciones de mayo pasado. En ese sentido, se tomó la decisión de convocar nuevamente a la Asamblea para el día 5. El día 5 de noviembre la Asamblea se reunió y de manera mayoritaria aceptó la proposición que la rectora hizo en una comunicación a FAPRO UAS y a Sodemo en el sentido de la indexación del 15% del salario a los profesores y servidores universitarios. ¿A partir de cuándo? A partir de enero, del presupuesto de enero, del próximo año. Usted nos ha hecho un recuento de todo lo que se ha venido dando, acuerdos, reuniones, propuestas de ambas partes. Al momento entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya uno de los aspectos más importantes, me imagino, de esas demandas es el aspecto salarial. ¿Qué al momento, ustedes como FAPRO UAS, el Comité Ejecutivo, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la Asamblea del día 5 decidió aceptar el acuerdo, pero con una condición, aceptar la indexación del 15% de incremento salarial para el presupuesto de 2022, pero con una condición, de que los acuerdos de febrero tienen que cumplirse 100% como se establecieron. En ese sentido, la Asamblea aprobó poner en manos del Comité Ejecutivo Nacional la conducción de todo el proceso. Primero, exigirle al señor Ministro de Educación Superior que si la docencia virtual sigue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, indexe a los estudiantes con 3 mil pesos para la conectividad y el trabajo de la clase permanente. ¿Cuánto es la matrícula de la UAS? Son 207 mil estudiantes. 207 mil. Vamos a hacer, ¿cuánto, usted, el cálculo, en cuánto da? Calcula 207 mil por... 620 millones de pesos mensual durante cuatro meses, más o menos. Desde el Ministerio de Educación Superior. Desde la MESI. Desde la MESI. Estaríamos hablando de 2 mil millones, es mucho. Eso es difícil. Pero eso está contenido en el acuerdo de febrero. Pero aunque esté contenido en una ley, pero eso es irracional. Porque yo te voy a decir una cosa, la UAS les regala prácticamente una carrera a un estudiante. Es lógico que el estudiante busque la manera de cómo poder accesar al servicio. ¿Tú ves? Entonces, estamos hablando de que yo no creo que, Arsenio, que el Ministerio tenga esa cantidad en presupuesto, presupuesto para el Ministerio. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio, más o menos? No, no por el presupuesto del Ministerio. Pero no creo que hable por dos mil y pico de millones, que es más o menos lo que tú estás planteando. Sí, sí, Amado. Es irracional. No, no, no. Lo que se firma, Amado, debe cumplirse. No es que se firma. Es que se firma. Tú sabes que se firma en un momento dado, producto de una situación bajo presión, que son contratos que están, ¿cómo es que dicen ustedes los abogados civilistas? Que están, son bajo, son contratos con lesión, con lesión. Hay lesión en los contratos cuando se firman en esas condiciones. Entonces, lo que hay que hacer es racional. Aquí la mayoría de muchachos que están en esa universidad tienen internet 3G en sus celulares. La mayoría. Yo lo que sí estoy de acuerdo contigo es que tú me digas, oye, yo lo que sí estoy de acuerdo contigo es que tú me digas, mira, en la universidad, en el área de la universidad tiene que haber conectividad para que el estudiante... Que no tenga acceso. Que no tenga acceso, pueda hacerlo ahí. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Una preguntita para que responda en ese mismo sentido. Hasta el momento se vislumbra la docencia presencial, ¿verdad? Bueno, hasta el momento. Hasta el momento. Se vislumbra a partir de enero la docencia presencial. Si la docencia presencial llega, entonces ese punto estaría ya... Porque lo que queda prácticamente es un mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, si la docencia presencial se retoma, entonces ese punto estaría sin necesidad de cumplirse. El otro aspecto es que nosotros seguimos insistiendo en que los profesores jubilados, que fueron nuestra piedra angular de formación en la universidad, que se está haciendo un levantamiento de profesores que ganan menos de 60 mil pesos jubilados, para que sean llevados a 60 mil pesos. Seguí gestionando porque en las conversaciones con el presidente de la República, la rectora nos comunicó que se haga un levantamiento de la situación de esos profesores y se va a hacer un levantamiento junto a PREUAS, que es la Asociación de Profesores Jubilados, para establecer ese aspecto. Si esos compromisos se cumplen, nosotros no tendremos otra acción. Y si la gestión ante el Banco de Reserva de reducir los préstamos a los profesores que se sirven a través del Banco de Reserva, a la universidad, porque la cartera de préstamos de la universidad es grande, es totalmente grande, y muchos sectores aquí reciben en el Banco de Reserva préstamos de 7, de 8%, y entonces aspiramos a que se llegue a un interés de 7, 8%, que le permita a los profesores, pues, acceder a comprar una casa financiada, comprar un vehículo financiado, es decir, poder resolver múltiples dificultades. Y seguimos insistiendo en eso de los profesores jubilados. Porque nosotros tenemos aquí una cantera de profesores jubilados, que tú lo sabes, Amado, que fueron profesores de altas condiciones, que no ganan más de 30 mil pesos. Porque cuando se jubilaron en el momento, que es una situación... Arsena, una preguntita a modo de aclaración para hacer la siguiente. ¿Ya la UAS está recibiendo el 5%? No, no. Todavía. Nunca se ha recibido. ¿Un 3 o un 2 y pico? Un 1.2%. ¿En qué está ese proceso? Nosotros seguimos también insistiendo en eso. Porque se estableció en el acuerdo que el gobierno daría una partida del presupuesto complementario a la universidad y no lo hizo para sobrestar el déficit que se produjo cuando se incrementó el 10%. Entonces, eso no se hizo. Entonces, nosotros seguimos planteando el que el gobierno central asista a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un presupuesto justo. Porque la universidad tiene 207 mil estudiantes, es decir, la mitad de la matrícula de toda la educación superior de la República Dominicana. Y no es justo que un presupuesto que debe ser de 50 millones aproximadamente, 50 mil millones, entonces reciba 9 mil y pico de millones de pesos. Con 28 centros regionales, abriéndose más locales regionales, llevando profesores a jubilación, profesores al 50% de la carga académica que implica ir. La universidad tiene una situación que tiene que ir aumentando el presupuesto mensualmente por una situación de necesidad de empleo, manía. Y todo lo que tiene que ver con el movimiento que se produce con la creación de nuevos centros regionales. Pero ese tema de la creación de nuevos centros regionales, Arsenio, hay que verlo en su justa dimensión. Yo pienso que no todos los pueblos que quieran una UAS pueden tener una UAS. Porque entonces se están abriendo centros regionales, y tú lo sabes porque tú tienes más experiencia que yo, porque tú vives metido en la UAS más que yo, producto de que yo tengo otras actividades. Pero hay una cosa, muchos de esos centros tienen cursos con 5 y 6 estudiantes. No, nosotros hemos dicho. Y tú lo sabes. Nosotros hemos dicho. Hay lugares donde eso, y eso es irracional desde el punto de vista de que implica para la universidad una carga económica, y esa gente muy bien puede tragarse a San Francisco, o a cualquier otro de los centros que tiene la UAS diseminado en el país. Yo pienso que en eso tiene que ser irracional. Por ejemplo, Cotuí acaba de ser aprobado como su centro. Cotuí. Incluso Cotuí tiene una universidad pública. Que tiene una alta matrícula. Pero tiene una universidad pública. Entonces, Cotuí como su centro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que hacer estudios de factibilidad. Exactamente. Donde sea factible y necesario hacerlo, se hace. Tú sabes que pasa mucho en la universidad, con el perdón, Arsenio. ¿Sabes qué pasa mucho en la universidad? Que ese deseo de que tú me votes cuando vengan las elecciones, yo te complaco en cosas que quizás no debiera de complacerte porque afecta a la academia. Por ejemplo, los estudios de factibilidad son los que te van a decir a ti, si en La Vega, si en Cotuí, si en otras, ¿hace falta una universidad? En Constanza, por ejemplo, como se abrió un subcentro en Constanza. Bueno, en Constanza, tú tienes la desventaja. ¿Cuánto es la matrícula? Constanza, ahí, ahí tiene más sentido. Pero ponerlo en Cotuí, una cosa que Cotuí está a 30 minutos de Macorís, con un centro como este de Macorís. El más grande que hay, óyeme, el CURNE, bueno, el CURNE, el Recinto UAS San Francisco, es el más grande de todas las universidades después de la UAS. Pero te quiero decir que en el caso de Cotuí, por ejemplo, su matrícula es altísima y como su matrícula es altísima, que ronda por los 5.000 estudiantes en el área de Cotuí, la creación del subcentro no es incorrecta. Es válido. En tiempo, tanto superior como media, como básica, en tiempos de hace 20 o 30 años, era la falta de acceso a la escuela que tenía la gente, porque la escuela estaba a distancia en muchos kilómetros. Y entonces, cuando se masificó la escuela, se permitió que los estudiantes pudieran accesar. Y entonces, reducimos el nivel de alfabetismo y ampliamos el nivel de participación en la escuela, en la escuela primaria, porque yo vengo desde la escuela primaria. Desde el primero de básica. Y entonces, en ese trajín, en ese proceso. ¿Cuánto tú caminabas para ir a la escuela? Bueno, yo, no, 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 la escuela, la escuela, yo nací en Ribergaya y la escuela me quedaba a media esquina. Ah, no, yo no tenía dificultad en ir a la escuela. Y la universidad. Entre tú y un rico no había diferencia. Y la universidad me quedaba a cuatro, cinco, seis cuadras. No, para estar en Ribergaya. Claro que... Pero tú conoces las historias de gente que tuvo que caminar. Veinte kilómetros. Veinte kilómetros. Y que tenía que llegar con los pantalones remangados a las rodillas porque tenía que cruzar el río, pasar por el lodo. Varios ríos. Varios ríos y no habían puentes. Yo recuerdo un amigo mío que venía de las lomas de Aslor y venía a pie y se quedaba en mi casa para estudiar. Cuando estaba en el bachillerato, porque había que venir al liceo de Cilapepín. Después se creó un liceo en La Peña, que se podía bajar mucho más rápido. Arsenio. Yo tenía un compañero con el perdón, Carolina, que le pusimos el culeco. ¿Sabes por qué? Porque él venía de Sabanarray a Macoriza a estudiar. Oye, eso, de Sabanarray a Macoriza. Castillo, Sabanarray. No, no, Sabanarray ahí, después de Zenoví. Ok. Después del puente Zenoví. Entonces él se paraba en la pista a esperar una bola. ¿Y quién era que le daba bola? Un camión, una camioneta. Y tenía que montarse atrás y llegaba con el pelo ensortijado irregularmente, con muchísimas cosas en la ropa. Wow. Imagínate, camiones que transportaban arroz. Imagínate. Entonces con toda esa, ¿cómo se llama la cosita del arroz? Paja de arroz. Paja de arroz. Paja de arroz. Exactamente. Y tú, cuando se le montaba, era tumbándose. Ay, Dios mío. Entonces, como él llegaba así, parecía un pollo de todo. Y Dios se quejan los estudiantes. Y así le pusimos. Pero bueno, es una preguntita, Arsenio. Preguntaba lo del 5%, porque hay personas que entienden o plantean. En años atrás, porque ahora ha mejorado un poco lo que es el manejo de los recursos, la transparencia, crear funciones para nombrar personas. Había uno que, qué sé yo qué, de relación de comunicación, que tú no sabías lo que hacían. Todo este aspecto del manejo del dinero en la UAS y los escándalos que en algún momento se dieron con la corrupción interna dentro de nuestra universidad. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión al día de hoy? ¿Cómo usted cree que se está manejando? Y si llega al 5% o el 2% o el 3%, ¿se le daría el uso real, verdadero, que no se desvíe a otros aspectos? Es una gran preocupación para mucha gente. No se desviar mucho las instituciones. Las instituciones tienen que mejorar. Las instituciones tienen que seleccionar el personal que necesitan y cualificarlo. Eso es lo primero. Yo pienso que siguen habiendo debilidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en el aspecto del manejo financiero, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una especie de colador que impide cualquier deslí o cualquier acto de corrupción. Tiene una supervisión financiera permanente. En ese caso no hay problema con el manejo de la finanza. La universidad a nadie lo puede acusar de corrupción porque el que coge algo... O sea, los nombramientos, la llamada botella. Eso, los nombramientos, eso sigue siendo un punto débil. Tú sabes que estamos en sociedades que vienen de una condición diferente a una sociedad desarrollada. Por ejemplo, aquí el personalismo, el clientelismo, siguen siendo problemas que permean las instituciones. Y por ejemplo, yo decía, por ejemplo, el concurso en la escuela pública para escoger a los profesores, para escoger a los técnicos regionales, para escoger a los directores de distritos. Me estoy yendo al MINER, al Ministro de Educación Superior. Está establecido en la ley y no lo cumple. Primero tienen que hacer una serie de contratos, después una serie de contratos. Entonces, ¿qué convocan a un concurso? Pero el concurso hasta ahora ha sido de profesores y directores y nunca ha sido de técnicos. De igual lo ocurre en la universidad, que hay muchísimos puestos que deben ser por concurso. Y los concursos no se hacen. Que deben procederse a cumplir el reglamento interno de los empleados. De ingreso y de ascenso. Mira, en estos días hay un problema aquí en la universidad. El problema es reclasificación. ¿Qué es la reclasificación? Cuando tú ocupas una función por la que no se te paga, debe pagárselo porque así lo establece el reglamento. Y los empleados tenían como ocho meses. Se les reclasificara y se les pagaba su salario. Se les pagaba su salario por su servicio. Pero las debilidades institucionales todavía son grandes, que no se sigue supervisando el proceso que se da con el movimiento. ¿Y qué ha pasado con la rectoría actual en ese sentido? ¿Qué ha hecho Edma? No se ha trabajado en ese aspecto. No, ella está trabajando en eso. Está trabajando en eso. Ya las reclasificaciones se hicieron. Sí, no, pero en el otro sentido, el tema de los concursos, que el personal que vaya sea el calificado, que no se ponga por el tema del clientelismo, eso es dificilísimo. Pero en ese sentido se ha trabajado. Es la pregunta. ¿Se ha hecho algo? Se ha trabajado, pero siguen habiendo debilidad. Siguen habiendo debilidad. Yo pienso que sí. ¿Tú sabes que yo aspiro? Y que hay que corregir. Yo soy una persona objetiva, yo soy una persona que me caracterizo por decir la verdad en los medios de comunicación. Porque yo no voy a los medios de comunicación a inventar. Hay fallos estructurales que son propios de la sociedad, que deben corregirse. Mira, ¿tú sabes que yo aspiro a que la universidad se involucre mucho más con la gente cada día? Por ejemplo, el tema de la investigación, nosotros tenemos una serie de profesores que son científicos en sus áreas y son gente que conocen perfectamente su área y la manejan. Esa gente, la universidad tiene que ponerlos a trabajar, claro, con la debida remuneración adecuada, porque tú no le puedes pedir a un profesional de una área que se dedique a tiempo completo a la universidad cuando tú no le pagas un sueldo para dedicarse a tiempo completo. Por falta de presupuesto. Por ejemplo, la universidad no puede hacer las investigaciones que amerita la sociedad para que el área de detención pueda trabajar. Tiene que hacer el esfuerzo de que eso sea así. Porque, por ejemplo, en todas las universidades que son grandes, que tienen de renombre, hay profesores que trabajan a tiempo completo para ello y hay investigadores dedicados a verificar los grandes problemas sociales. Por ejemplo, el tema de la delincuencia en el país. Ese es un tema que la universidad debe de abordar. Y así como ese, otros temas que hay bastantes en la República Dominicana. Claro, porque las universidades son las que aportan las ideas a través del resultado de investigaciones a los gobiernos para que los gobiernos operativicen los cambios que tienen que hacer. Porque, mira, el problema de la inseguridad ciudadana es un problema a estudiar. Pero no es un fenómeno nacional. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno surgido a raíz del neoliberalismo y a raíz de la exclusión social y de todos estos problemas que se dan en la humanidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un problema. Mira, faltan empleados en Estados Unidos en estos momentos. Pero ¿por qué faltan empleados? Porque tienen como 15 años que no suben los salarios. Y entonces se ha armado que la gente no quiere trabajar. Los americanos no quieren trabajar porque le pagan muy poco. Le pagan poco. Le pagan poco. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Por eso ese flujo de migraciones permanente hacia los Estados Unidos buscando empleo. Porque hay empleo disponible. Hay mucha disponibilidad de empleo ahora. Baja remuneración. Porque la gente cree que en los países subdesarrollados la gente busca un empleito para sobrevivir. En comparación a los americanos. Mira, esta mañana tempranito vi que en Guatemala, ¿qué está? ¿Qué le llamé? Salvador. Salvador. En el Salvador, en las últimas 48 horas, han habido 49 muertos. O sea, muertes violentas. Se ha disparado de una manera el tema que estaba medio controlado. ¿Por qué lo había medido? Pero se ha disparado en los últimos días. Y en 48 horas van 49 muertos. Es decir, más de tres muertos, creo que por hora o algo así. ¿Y en Haití cuánto van? Por día, ¿eh? ¿Y en Haití cuánto van? No, no, porque aquí sabemos que hay una situación. Pero estamos hablando de una nación en la cual hay un gobierno organizado. Y se ha disparado. Entonces, ese tipo de fenómenos que se dan, como tú dices, que no es solamente nuestro, sino que de otros sitios. Ese tipo de fenómenos tiene la academia, tiene que involucrarse en su investigación, en su análisis, para darle, como tú dices, las pautas al gobierno de qué hacer frente al fenómeno que se está produciendo. Claro, la universidad tiene que pasar. ¿Hace un mensaje final para la gente? No, decirles, agradecerles a ustedes, al programa de mañana, por haberme invitado y decirles a los profesores y al estudiantado que el semestre terminará felizmente. Que no habrá ningún inconveniente ya hasta el próximo año. Vamos a trabajar masivamente en la conclusión del semestre de la universidad. y que FAPROGUAS sigue apostando por una mejor universidad, que es nuestro norte, y sigue apostando por unas mejores condiciones de vida y de trabajo de profesores y empleados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por una inclusión masiva de los estudiantes que emergen del bachillerato hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestras puertas están abiertas para seguir construyendo el futuro y el ascenso social de la juventud de esta región y del país. Bien, bien. Señores, ha sido Arsenio Bretón, presidente de ASOPROGUAS San Francisco de Macorís y dirigente nacional de FAPROGUAS también, ¿verdad? Sí, claro. O sea que ha estado con nosotros, han escuchado ustedes las propuestas y planteamientos de esta entidad a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.